¡España mañana será republicana! ¡España mañana será republicana! ¡España mañana será republicana! ¡Cartado presidente! Amigas, amigos, un año más Villalar, un año más con los comuneros, un año más con la amenaza de la lluvia. Pero peor que la amenaza de la lluvia son las amenazas y la realidad de los males que se ciernen sobre la población de esta comunidad, sobre la clase trabajadora de esta comunidad. Ayer me decía un amigo, aunque llueva, nuestros cañones seguirán en Villalar, el cañón de la palabra y el cañón de la razón. En 1521 el barro atascó los cañones de los comuneros, pero sigue viva la llama de los comuneros. Hoy, en el siglo XXI, la llama de los comuneros sigue viva. Sigue viva cuando, por desgracia, hay castellanos y leoneses, castellanas y leonesas, que tienen que estar en este monolito defendiendo sus derechos, el primer derecho fundamental, el de la vida, que va unido al derecho al trabajo. Sin trabajo no hay vida. Hoy con nosotros dulce hora, hoy con nosotros la... Hoy con nosotros en el corazón, los trabajadores de Caja España, Caja Duero, porque el gran capital también se los lleva por delante. La política del Partido Popular se los lleva por delante a partir de la reforma laboral. Ayer, en los premios de Castilla y León, decía el presidente de esta comunidad, os recuerdo porque le sufrís del Partido Popular desde los Reyes Católicos, como yo siempre digo aquí, decía que reconocía que en Castilla y León no se daba la redistribución de la riqueza. Yo le decía ante los medios, no lo digas con pesar, eres culpable de la injusticia social que hay en Castilla y León. La no redistribución de la riqueza viene derivada de las políticas de la derecha en Castilla y León y en este país. Y yo quiero decir aquí a todas y a todos los que estáis con nosotros, pero muy especialmente a aquellos que están defendiendo su puesto de trabajo. No os creáis los mensajes de las gaviotas y de las palomas. No os creáis que les duele el corazón de que no se les redistribuye la riqueza. No os creáis que les duele el corazón de que con vuestra pérdida del puesto de trabajo se incremente la bolsa de marginación en Castilla y León. No os creáis que por las bolsas de empleo de la Junta de Castilla y León vais a encontrar trabajo. La realidad es que hay más de 200.000 parados. La realidad es que en los años de crisis, que ellos llaman de crisis, y si nosotros decimos de ataque a los derechos laborales, a los derechos sociales, solamente un 13% de los que han perdido su puesto de trabajo han encontrado trabajo en esta comunidad. ¿Y dónde están los demás, los que han desaparecido de las listas del paro? Pues el que no ha llegado a la edad que le saca fuera de la edad de trabajar, se ha ido fuera de Castilla y León a buscarse las habichuelas. Y los demás se han quedado en el pesimismo y ni siquiera tienen valor psicológico para buscar empleo. Por eso yo os animo a todas y a todas que igual que Izquierda Unida está en esta campa desde el nacimiento de Izquierda Unida, y quiero hacer un poco de historia, venía una niña con nosotros en la pancarta, y la historia es recordar que algunos no creyeron que había que seguir reivindicando en democracia después del 78 Villalar. Izquierda Unida, junto con el movimiento vecinal, con los sindicatos agrarios y los sindicatos de clase, siguieron viniendo y reivindicando Villalar como fiesta, pero Villalar como reivindicación. Hoy todos los partidos están en Villalar, hoy todos los sindicatos están en Villalar, hoy Izquierda Unida tiene en Villalar, no solamente a su coordinador general Cayo Lara, como siempre han estado los coordinadores generales con nosotros, sino también nuestro portavoz en el Parlamento, nuestro candidato a la presidencia, nuestra persona para ser presidente. Y hace un año yo aquí os pedía el voto para Izquierda Unida y Castilla y León, para que Izquierda Unida y Castilla y León siguiese en el Parlamento de la comunidad defendiendo a la clase trabajadora, defendiendo a los marginados, defendiendo los derechos. Hoy es una realidad que José Sarrión ha recogido la antorcha que en su momento le dejamos otro. Antonio Herrero, José Luis Conde, Luis García, Santiago, Sánchez Vicente o yo mismo. Y esa antorcha va a salir viva porque vosotros lo necesitáis además de merecerlo. Dejo la palabra a nuestro procurador José Sarrión. Muchas gracias. Compañeros y compañeras, voy a ser breve porque hoy tenemos varios ponentes, además de mucho lujo hoy con nosotros. Mirad, compañeros, todos los años nos juntamos para hablar del aniversario de una derrota, pero una derrota de la que nos sentimos enorgullecidos, porque hay algunos que hemos venido a la política a defender nuestras convicciones, incluso aunque a veces eso nos lleve a la derrota. Y esto es algo que recordamos en la batalla de Villalar. Ciertamente el conflicto de los comuneros no fue un conflicto sencillo. Tuvo mucho que ver también con las pequeñas burguesías de la época y con algunos sectores medievalizantes que se negaban a perder privilegios de clase. Pero nosotros nos reconocemos de otra tradición, de la tradición central de Villalar, que era la de aquellos campesinos, la de los comuneros de los pueblos de Castilla, que se enfrentaron al emperador y que se atrevieron a retirarle el título de majestad. Y lo llamaban nuestro vasallo. Por eso Villalar es recordado hoy por la historiografía contemporánea como una de las primeras revueltas de la modernidad en Europa. Algo que curiosamente solo reclamamos la izquierda en Castilla y León, aunque deberíamos estar todos y todas enormemente orgullosos de esta aportación. Y compañeros, lo que tenemos que preguntarnos es hoy, ¿qué es nuestro Villalar? ¿Quién es nuestro Villalar? Compañeros y compañeras, nunca habíamos presenciado con tanta claridad la violencia, la agresividad del capitalismo contra Castilla y León, contra nuestra tierra. Están compañeros y compañeras como los de Lauqui, una empresa con beneficios, una planta con beneficios, que cierra sencillamente porque quieren eliminar competencia. Al punto de que cuando el presidente de Castilla y León se compromete públicamente y anuncia que tiene un comprador para esta planta, la empresa dueña nos dice que no se lo quiere vender a nadie que se dedique al sector lácteo. Fíjense, fíjense la inmensa vergüenza, el increíble ridículo de nuestro poder político que hace una promesa con un comprador y las reglas del libre mercado permiten a los grandes especuladores hundirnos en el paro, hundirnos en la miseria. Sencillamente no porque haya pérdidas, sino porque quieren aumentar beneficios. Pensemos en el caso de Dulciora, una planta con beneficios, que es vendida a un fondo buitre que deslocaliza parte de la producción a Polonia y cierra el resto. Compañeros, quieren que los trabajadores compitamos entre nosotros, quieren que luchemos entre nosotros bajando nuestros salarios, pero frente a ello, frente a esta agresión contra nuestra tierra, queda, como siempre, la lucha de la unidad, la lucha de los trabajadores y de las trabajadoras. Por eso estamos orgullosos hoy de encontrarnos junto a los compañeros también de RTVE, Castilla y León, que están luchando por que se aplique su convenio canales en manos de multimillonarios que tienen beneficios cuantiosos y que condenan a sus trabajadores y a sus trabajadoras a cobrar el salario mínimo en muchas ocasiones. Y por eso, compañeros y compañeras, nuestro mensaje es el mismo que el que lanzaron hace 500 años, es ser capaces de plantarle cara al poder. Y no olvidemos hoy que el poder no está ya simplemente en los gobiernos, el poder se encuentra en el capital financiero. ¿Quién está dañando a nuestra tierra? ¿Quién cierra Lauqui? ¿Quién cierra Dulciora? ¿Quién provoca que en una tierra que produce menos leche de la que consume, cierren 200 espacios de producción de leche en Castilla y León, 200 explotaciones ganaderas después de haberse arruinado, metiéndose en préstamos y en créditos para poder acudir a las cuotas lácteas que daba la Unión Europea? Fíjense el inmenso drama en el que estamos viviendo. Y por eso hoy, con más fuerza que nunca, decimos que nuestro enemigo es el neoliberalismo, que nuestro enemigo es el capitalismo y que no conseguiremos transformar la sociedad si no nos enfrentamos a la troika, al Banco Central Europeo y a las grandes instituciones financieras que hay más que nunca lastran a nuestra tierra. Compañeros y compañeras, común es el sol y el viento, común ha de ser la tierra. ¡Viva la tierra! ¡Viva Castilla y León! ¡Viva la clase trabajadora! ¡Viva!